Ahí te va. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Dime cómo es que te ha ido durante todo este tiempo este tiempo que has vivido sin mi cariño. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces aquí? Perdona si te molesto haciendo tantas preguntas, pero es que yo no me explico por qué has venido. No te vayas a creer en tu presencia, mi asunta. Lo que pasa es que has llegado muy tarde y ya no me gustas. Tu presencia no me asusta, pero tú ya no me gustas. De que tú has llegado tarde te digo, mamita, ya tú no me gustas. Tu presencia no me asusta, pero tú ya no me gustas. Y con ese nombre tan feo que tienes, a la verdad que a cada uno tú asustas, Maruca. Tu presencia no me asusta, pero tú ya no me gustas. Dime cómo es que te ha ido, dime si tú eres feliz, si eres feliz. Tu presencia no me asusta, pero tú ya no me gustas. Tú no te acuerdas siquiera de mí. Tu presencia no me asusta, pero tú ya no me gustas. Ya no me gustas, ya no me gustas, ya no me gustas, ya no me gustas. Que no me gustas, mujer. Tu presencia no me asusta, pero tú ya no me gustas. Dime, 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 dime cómo es que te ha ido, dime si tú eres feliz, si eres feliz. Tu presencia no me asusta, pero tú ya no me gustas. Dime a la verdad, dime si en algún momento tú no te acuerdas siquiera de mí. Tu presencia no me asusta, pero tú ya no me gustas. Tu presencia no me asusta, pero tú ya no me gustas. Y por eso, que por eso yo te digo, que tú no puedes ser mi mujer. Tu presencia no me asusta, pero tú ya no me gustas. Te digo, ya no me gustas. Y tu nombre a mí me asusta, me asusta. Te digo que es imposible, negrita no puede ser, pero tú ya no me gustas. Tengo otra dicha, ya no tengo otro querer, pero tú ya no me gustas. Y a la verdad, yo te digo, no quiero volverte a ver, pero tú ya no me gustas. Y es que es tuya, tú ya no me gustas. Pero tú ya no me gustas. Y con ese nombre tan feo que tienes, te lo tienes. Pero tú ya no me gustas. Es que a cualquiera tú asusta, pero tú ya no me gustas. Es que lo nuestro ha llegado, lo nuestro ha llegado. Ya no me gustas. Ande el punto sin regreso. Ya no me gustas. Y de eso nada, monada, nada de nada. Ya no me gustas. Ya no me muero por eso. Ya no me gustas. Dime cómo es que te ha ido. Ya no me gustas. Dime si tú eres feliz. Ya no me gustas. Dime si en algún momento. Ya no me gustas. Dime si en algún momento no te acuerdas siquiera de mí. Ya no me gustas. Ajá. Sí, más adelante, gente. Vive, gente. Sí, más adelante, gente.